El nombre de los hombres, que me dio todo para ti Y ya está, huy, todo, ya está Acordándome a mi memoria todo de dolor Tiene que estar triste para ti y de conté Pero yo no quiero decir que yo a tu lado está de mí Uy, no, 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 no. Y ya está, huy, todo, ya está, huy, todo, ya está Hora, huy, todo, ya está, huy, todo, ya está Amor, sabes que no me voy a morir por el dolor Tiene que estar triste para ti y de conté Pero yo no quiero decir que ya tú la dueña de mí No, 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 no Quiero llorar por mí No me olvido de contigo, pero es como Mi papá, el amigo, por el tiempo, me atrasado Otra mujer que ya que se ha abrigado Y mira ahora como tú me has pagado Quiero, amor, como en tu corazón Quiero estar contigo, solo con la ilusión Quiero, amor, como en tu corazón No se molestan, no me saques de mi corazón Quiero, amor, como en tu corazón Quiero estar contigo, solo con la ilusión Quiero, amor, como en tu corazón 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La mejor manera de se preparar para un concurso público es estudar antes del edital. Una de las críticas, por haber estudado 7 años y haber pasado a ser llamado en 3 concursos por 7 años, fue porque salió el edital y yo comenzaba a estudar. Yo via para creer realmente que el edital iba a abrir y que por ejemplo ahí sí yo comenzaba a estudar. Si no era muy difícil, entonces mantener un estudio regular, incluso que sea domingo, es un ápice, un degrao a más para llegar a donde quieras. Entonces voy a explicar esta cuestión aquí, 35 que es sobre juros simples, entonces hay varios concursos que están vindo por ahí, varios concursos que están para ser abertos. Entonces continúe estudando, continúe estudiando y no importa el día, si tienes un tiempo ahí, toca a ficha que es importante, ¿tá? Esta cuestión de 35, no AP a gente perteneciada que es el juro composto, y en mi turma presencial, yo dije, ó, va a caer juros simples, ellos no van cobrar juros compostos para nivel médio. Dito y feito, cae aquí el sistema de juros simples. Entonces, ¿cómo hacemos esta cuestión? Espero que esteja a buena calidad del vídeo, ¿tá? Mira, un capital aplicado en el sistema de juros simples, cuja taxa de juros es de 7,5% al trimestre. Entonces, la taxa es denominada con la letra I. Entonces, la taxa es de 7,5% al trimestre. Entonces, voy a abreviar aquí, AT al trimestre. En esta situación, es correcto afirmar que el tiempo necesario para aplicación, para que el montante obtido sea igual al cuadrículo del capital aplicado, debe ser igual a. Entonces, fue una cuestión de juros simples, solo que ellos colocaron algo além. O sea, ellos colocaron básicamente solo a taxa. Y cuál es la fórmula? La fórmula es simple. Montante, que es igual a capital, x, abre paréntesis, 1, más I, x o tiempo, que es el T. Entonces, básicamente, esta es nuestra fórmula de juros simples. Para quien va a hacer el curso conmigo presencial, cuanto online via Skype, que va a comenzar esta semana, va a tener todo minuciado, con varios ejercicios, bien tranquilo. ¿Quién quiere escribir? Ainda hay varias sobrando. Hay algunas, pero hay algunas. Entonces, esta es la fórmula de juros simples. El tema de juros simples. ¿Qué le dice? El dice que a taxa es 7,5% al trimestre. Pero, ¿qué le dice? El dice lo siguiente. Un capital es aplicado. Un capital, yo no sé cuál es el capital. Pero, ¿qué le dice? Para que el montante sea igual al cuadrículo del capital. Siempre cuando falo en cuadrículo, o cualquier otra fórmula, yo siempre coloco el siguiente, yo digo, por ejemplo, nosotros tenemos que tener el capital y tenemos que tener el montante. El cuadrículo del capital. Entonces, cuadrículo de 100. En el caso, sería 4 x 100, va a dar 400. Entonces, cuadrículo del capital. Entonces, voy a colocar aquí 400 y el capital voy a colocar como 100. ¿Por qué eso? Porque siempre parte el presupuesto. Si yo no tengo capital, yo voy a usar 100. Y ahí, ¿tú utiliza? Si colocasse... Coloca tu por ahí, y usted va a colocar 800 aquí, y por ahí va. Entonces, ya tenemos el capital, ya tenemos el montante, ya tenemos la taxa. Beleza. Só que hay un porén. A taxa, 7,5%. Porcento. Tem que ser dividido por 100. ¿Tá? Cuando for en vírgula, va a tener que ser dividido por 100, porque tenemos que trabajar con números inteiros. ¿Qué que yo falo para mis alumnos? Ó, 7,5% al trimestre. ¿Tá? Só estoy repetiendo aquí. Ahora, va a ser dividido por 100. O sea, estos dos zeros que están para dividir, y colocamos en frente. Entonces, ó. 0,075. Beleza. Y la vírgula? La primera casa. Entonces, siempre cuando for división por vírgula, coloca los dos zeros para frente y coloca la vírgula en la primera casa. Entonces, va a ficar, ¿qué? Va a ficar 0,075. Beleza. Voy a poner el apagador aquí. Y vamos tocar. Ah, entonces. Ya tenemos, entonces, montante de capital. No sabemos, mas deduzimos como parte dos 100. Coloca números inteiros. Y el cuadro va a ser 400. Que le quiere retirar. Y quiere saber cuál es el tiempo de aplicación. Eso todo. Entonces, montante 400. Capital 100. Vezes, abre paréntesis. 1 más. A taxa que ya tenemos. 0,075. Vezes el tiempo que le quiere saber. Beleza. Continuando. 400 igual. Ahí va a hacer lo que? Va a hacer lo que? Voy a repetir aquí para ficar. Bien más. Nocioso. Olha só. 100 veces. 1. Mais. 0,075. T. Ó. Está multiplicando. Juntó. Eu não posso somar. 1. Mais 0,075. Por quê? Porque aqui está em tempo. Aqui está em número inteiro. Então, tem a regra do chuveirinho. Ou seja. Como eu não posso somar isso aqui porque eu não tenho tempo. Eu vou ter que multiplicar 100 por 1. E 100 por 0,075. Então. Vai ficar. 400. Repete aqui. Igual. 100 vezes 1. 100. Vai ficar o quê? Mais. 100 vezes 0,075. Ah. Eu sei de cabeça. Vai dar 7,5. Tá. Vem comigo. Vem comigo eu não perder. Ó. 0,075 vezes 100. Eu sempre falo pros meus alunos. Cara. Coloca no papel. É preferível perder 20 segundos calculando do que fazer de cabeça perder uma vírgula. Dividir a resposta lá e a resposta errada. Então. 0,075 vezes 100. Aqui vai dar tudo zero. Então. 4 zeros. Aqui vai dar tudo zero. 4 zeros. 1,5,5. 1,7,7. 1,0,0. 1,0,0. Vai ficar. 0,0,5,7,0. 0,0. 3 vírgulas. 1,2,3. 3 vírgulas. 7,5T. Agora. O que que tu faz? Passa o tempo pra cá. E o 400 que tá aqui passa pra cá. Então vai ficar 7,5T igual a 300. O que que eu fiz? Só passei pra cá e passei pra cá. Como tá aqui somando, passa diminuindo e vai ficar 300. Então. 300 dividido por 7,5. Essa é a resposta que nós vamos achar. Então lá vamos nós. Vamos pegar aqui um espaço em branco. Não temos. Vamos achar. Vai ficar 300 dividido por 7,5. Como é que eu tiro a vírgula? Olha só. Tem uma casa depois da vírgula aqui. Adiciono um zero e a vírgula cai. Então fica 3,000 dividido por 75. 75 cabe por 30? Não. Mas cabe por 300? Cabe. Aí como é que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer? 75. Aí tu vai fazer a multiplicação. Não tem espaço aqui. Vamos lá. 75. Por exemplo, vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42. Mais 3, 45. Ó. Passou dos 300. Então, 75 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 7 vezes 4, 28. Mais 2, 30. 4. Então, 4 vezes 75 vai dar 300. Mais um zero que baixou aqui. Um zero que tu adiciona aqui. Agora, tem essa resposta aqui? Não. Por quê? Porque esse tempo aqui é 40 trimestres. Trimestres. E ele quer estar pedindo o quê? Ele colocou, no caso, 120 trimestres. Que não é a nossa resposta. São 40 trimestres. E 4 trimestres. Então, nós vamos sempre converter isso para anos. Então, como é que é a fórmula mais fácil? Tu coloca o seguinte, ó. Um ano tem quantos trimestres? Ó. Janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro, março. Um trimestre. Abril, maio e junho. Dois trimestres. Julho, agosto e setembro. Três trimestres. Outubro, novembro e dezembro. Quatro trimestres. Então, um ano tem quatro trimestres. Quarenta trimestres tem x. Aí vai ficar o quê? A multiplicação do meu mesmo. 4x igual a 40. x igual a 40 dividido por 4. Que vai dar 10. 40 dividido por 4, 10. 10 o quê? 10 anos. Então, a resposta. B de bola. O que que era, de repente, o mais difícil aqui? É verificar que ele só deu esse número aqui. Mas quando coloca quadro, isso aqui é bem que estamos em FCC, tá? Como eles cobraram quadro e não tinha, basicamente, aí tu coloca o valor ali. Bem mais fácil. Coloca direto. Divide por 100 aqui. E só converte os trimestres. Daria pra ter quatro trimestres que na resposta daria. Porque tinha 4 e 120, mas não tinha. Aí tinha que converter em anos, tá, pessoal? 7 e pouquinho da noite aí. E vamos que vamos. Vamos estudando. Vamos batalhando. Que uma vaga no serviço público parte da sua. Só querer. Valeu.